Yo no me quiero quedar Es día que Cristo me da Por eso pido a mi Dios Que me guarde en su grandeza Que me permita ir El reto de que existe la felicidad Glorificando su nombre O predicando hasta que venga El reto quiere eliminarnos Hundidos en la vergüenza Pero que Dios reprenda Que se vaya y que no vuelva Porque yo sigo a mi duda Y el cielo es mi meta ¡Oiga, hijo de hermano! Hermano, sirve a Jesús A pesar de tus problemas No hagas caso a mi querida Y las cosas que te inventan Pues Cristo contigo va Ayudando a quien pueda Los problemas soporta Y esto sí es la que venga El reto quiere eliminarnos Unidos en la vergüenza Pero que Dios reprenda Que se vaya y que no vuelva Porque yo sigo a Jesús Y el cielo es mi meta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!